En la ciudad de Los Ángeles, la manera en que los cristianos se congregan para alabar a Dios es tan diversa como sus trasfondos y su visión sobre la inmigración. Tengo familiares indocumentados también, así que es un asunto personal para mí. Lobi Longomba nació en Kenia de padres congoleses. Es el pastor de una iglesia protestante, conformada por inmigrantes de todo el mundo. Longomba cree que debería encontrarse una mejor manera para identificar a las personas que desean ingresar a Estados Unidos. Por eso la Biblia habla sobre el discernimiento, la habilidad de saber, ¿ok? ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué no puede ser compasivo en un modo ingenuo? Mientras en otra esquina de Los Ángeles, los inmigrantes provenientes de Latinoamérica y Grecia se reúnen en iglesias vecinas. John Bacchus, un sacerdote ortodoxo griego, hace una distinción entre la inmigración legal e ilegal. Escuchas a la gente decir que estamos en contra de la inmigración. No, no, no y no. Muchos de nuestra congregación son inmigrantes. El punto es que se deben ser inmigrantes legales. Pero Francisco García, un sacerdote episcopal, hijo de inmigrantes indocumentados de México, piensa que Estados Unidos puede y debe ayudar a todos los que necesitan. Como nación podemos ser ese lugar que realmente diga bienvenidos. Y haremos todo lo que podamos para recibir y ayudarlos, porque creo que es una prioridad humanitaria. Necesitamos cooperar con las naciones, con el espíritu y la ética de entender por qué están migrando. Pero Longomba cree que la respuesta al dilema de la inmigración está en abordar el tema desde otra perspectiva. Ponerse en los zapatos del prójimo es la mejor respuesta para muchas de las cosas con las que estamos lidiando, porque habría un verdadero sentido de paciencia, habría un verdadero sentido de empatía. Estas opiniones reflejan el dilema que también enfrentan las autoridades entre priorizar el concepto de seguridad nacional o el de sentido humanitario. Belén Mora, Voz de América.